Hijo del corazón, deja ya de llorar Junto a ti yo voy a estar y nunca más tiende a hacer mal Tus ojitos de luz, el llanto no ha de nublar En mi amor nadie nos ha de separar Como un sol, tú me das luz y das calor a mi vivir Ven, mi amor Vuela Ven, mi amor Ven, mi amor Ven, mi amor Ven, mi amor